¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no te quise, pedá. Cerrá el p***o. ¿Qué pasa? Ya está, ya está. ¿Dónde estás, Tito? ¿Se te acercó alguien? No, nadie, estoy solo, hermano. Bueno, listo, andate, andate, andate ahí. Se me escapó, se me escapó, se me escapó. Bueno, sí, p***o, se te escaparon dos. Decime dónde estás, Tito, por favor. Estoy yendo para el lado. ¿Dónde estás, Tito? Bueno, bueno, bueno. Agárate lo largo a él, ahora él te va a llamar. Dale, dale, por favor, hermano. Ahora él te va a llamar. Bueno, dale, por favor. Dale, dale, chao. Chao.